Bienvenidos a su programa Finanzas con Humor. Mi nombre es Juan Carlos Gilbe, aquí tenemos a Manolo Zuna. La gloria es de Dios. Enrique Medina. El sol. El sol. Señores como una muestra de la apertura de ser plural, Manolo, de ser inclusivo. Este mundo, este mundo que nos llama, a vez de ser excluyente, a ser incluyente. Claro, claro. Hemos invitado, hemos accedido a una coordinación de Enrique Medina que está ahora al frente de la producción de este programa. Sí, por mandato tuyo. Y hemos, y hemos traído señores a la esquina ruda. ¿Quiénes más? Un enemigo público, un enemigo público. ¿Quiénes más? Golpean, funda, piña, le dan a nuestra querida plataforma. Sí. Señores, para que ustedes vean aquí, nosotros sí lo hacemos, somos diferentes. Adonis Bonilla, señores. Sí. Enfinanza con humor, productor, director, coordinador, cerebro y guionista de Adonis TV Show. La hipocresía aquí, ¿eh? Oye. Esto medio, ni cuánta hipocresía aquí junta. Oye. Oye. Yo tengo al lado mío, Manolo. Sí. ¿Cómo debe ser? Tranquilo. Escúchame, que fui al mame, un enemigo de nosotros fuerte. Sí. Me voy a estar a poner los lentes, porque tú sabes que tú te lo, cuando tú respetas a alguien, tú te lo quitas. Entonces, como yo no lo respeto a él, yo me lo pongo. Sí, está bien, póntelo. Exactamente. Bienvenido, Adonis. Bienvenido, bienvenido. Una embocada. Tuve que venir con un cuadrón aquí. Vino, señores, vino con el corte y todo eso. Ey, me dejan subir un solo, además, ey, ustedes son fuertes. No, está claro, no puede subir. ¿Ustedes armamos primero? ¡Diach! La línea fue clara, no puede subir al tercero. Ah, bueno, está bien, sí. Pero ahí estamos haciendo unos trabajos, unos cambios y no podemos dar acceso. No, yo espero que sí, que sea duro. Adonis, vamos a comenzar suave, porque... Por favor. ...migero, antes de meternos a los temas y eso. Por favor. Se te acusó de que tu dinero venía de los lados oscuros, Adonis, y de que tú eres un ejemplo de que se puede quitar, de que sí, tú te puedes quitar y puedes retirarte de esa vida y hacer las cosas correctas. ¿De dónde viene tu fortuna, Adonis? No, que yo lo aprendí con el dueño de la plataforma de este edificio también. Sí, eso que ustedes están diciendo. Pero el dueño de esta plataforma haces esos ricos con esta plataforma. Bueno, pues yo me estoy haciendo con mi plataforma. No, no, tú viniste con Cuarto. Tú viniste con Cuarto. Tú viniste con Cuarto. Tú con Cuarto hiciste una plataforma. Y ese marreo, Adonis. Y ese marreo, Adonis. Y ese marreo, Adonis. ¿Hay quién que tienes que explicarle tú? No, sí. Te damos la oportunidad. Te estamos dando la oportunidad para que todas esas personas que se cuestionan y dicen pero este tipo viene de allá, ¿de dónde? Lavate tu dinero, fue. ¿Es un liderazgo lavado el tuyo? No, 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 nada de eso. ¿Cómo tú lo cruzaste para el revés? Eh, normal. Como lo cruza Manolo, lo cruza Carlos, así lo crucé yo en mi dinero. Tanto no. No. Tanto yo lo crucé yo como lo cruza este que está callado ahí. Ey, trabajando. Manolo lo sabe, Manolo. No, yo no sé, no. No, papo, yo no sé. Déjame terminar. No, lo que es eso y los menores hay que respetarlo. Oh, moloco. Déjame terminar. Manolo, lo que yo te quería decir era que tú sabes que viví en los Estados Unidos. Si usted se pone la pila y trabaja como un loco, que no es que los cuartos ni que tú los vayas rodando en la calle, no como un loco, tú puedes ahorrar dos o tres pesos. Usted tiene que cohibir de lo que hace Manolo y Enrique que paran bebiendo, mujereando, gana, botar todo su cuarto así, te cohibes de todo eso y ahorra tu chelito. Eso he hecho yo. Trabaja muchísimo. ¿Cuál era tu negocio? ¿Tú tenías un negocio? ¿Santo allá? ¿Cuál era tu negocio? Claro. No, allá toda la vida lo hice soldando submarino y trabajando para el Army. Submarino y barco. ¿Soldando submarino? Soldando submarino. ¿Y cómo lo solda? ¿Tú buceando? ¿Tú lo solda? No, cero buceo. En lo seco. En lo seco. En lo seco. ¿Cómo qué? Hablar claro. Tú sabes, tú sabes. Bueno, lo pueden buscar ahí. Nordic Company se llama. Denle para allá. ¿Tú sabes que me recordó a un muchacho en mi barrio en mi juventud que siempre vivían con los ojos rojos? Soldando. Pero entonces tenía un gesto que no era de soldador. Soldado. ¿Y qué tiempo tú duraste en esa práctica? Soldando, hermano. Desde los 18 años. Soldando. Entonces tú eres soldador certificado. Todas las vainas, sí. Tengo todos esos documentos ahí. Trabalaron para el Army. Siempre fue para el Army. Y yo lo tengo todas esas vainas ahí. Pues gente como Manu que son fresquísimas. El Army. Como tú, que le gustan hablar sin saber. Tengo todo eso para pegar. No, sin saber. Porque él te está preguntando. Y la licencia, la tengo la licencia. Y cuando me habla mucho disparate, entonces saco la licencia y digo, mira, tú. Qué mal agradecido. Le estás mandando la oportunidad. Te da lo que usted de que lava el dinero y te queja de nosotros, bárbaro. Sí, sí, Adonis. Para la gente, ese dinero es sucio el que tú tienes. Si tú estamos en la oportunidad que lo laves. Sí, pero Adonis, tú me vas a decir a mí que un soldador puede trabajar 10 y 15 años y de allá para acá venir, formar una plataforma y contratar un grupo de rechazo que al final hay que pagarle. ¿Tú me entiendes? Hay que pagarle a todito. ¿Cómo tú hiciste el caso? Déjame terminar. Hay que pagarle a todito. O sea, tú tienes que tener un buen bolsillo y soldándose no se logra. Este programa no va a durar mucho con Enrique. Si es así, oye, llamándole, tú le estás llamando a Mía Quedao, a Mía Cepeda. No, 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 es un bagazo. Nadie lo quería, nosotros recogimos. Exacto, exacto. John Berry también. Por igual. Ok. Mamola. Por igual. Por igual. Manolai. El difunto Manolai también por igual. Y ahora la tora que está con nosotros también. ¿Me puedo ir aquí? Entonces para ustedes eso es un grupo de rechazo, de bagazo. pero no debíamos el tema. Sí. Ande, el diablo. Esos son espíritus irrespetuosos a los que yo no me sumo, pero bien. No, no debíamos el tema. Adonio, entonces tú, tu único negocio ha sido el trabajo. trabaja así. Trabaja así. Pero se ve yo que tú tenías 120 la hora, mi gente, y se le hacía 14, 15 horas el trabajo y hasta 16 horas. Pero o sea, llegó a decir que tú tenías una bodega, ¿no? No, no, mami, después de ahí me puse a loquear, dije ahí en New York, dije como promotor, ahí le hice mucho como promotor, compraba fieta, compraba fieta y la vendía, eso es lo que estaba haciendo, aparte de ese trabajo. No hay un día bien, un día mal, no, es como muy poco dinero para el tren que tú coges con lo altito. Ok, que te exigen un ride de mucha vaina, para tú ganarte 3 mil dólares, 4 mil dólares. Si tú no quieres que duden tu dinero en Estados Unidos, tienes que pagar todas tus deudas. Si no puedes pagar tus deudas, hay una herramienta financiera importante y efectiva, lo es Deck Freedom. Deck Freedom te ayuda a pagar todas tus deudas para que puedas progresar, para que no sea cuestionable lo que tengas, para que puedas tener acceso al progreso sin los ojos rojos, todo el tiempo. Para eso está Deck Freedom, llámalo a 1-800-854-3030. Tenía tanto tiempo que no le decía el número que ya me trabo. 1-800-854-3030. 1-800-854-3030. Deck Freedom. ¿Qué te motiva, Donnie? ¿Qué te motiva? Discúlpame, ¿tú sabes por qué pasa eso? Tú no has depositado. No. Si le había depositado y no me hagan entrar por ahí. A mi hermano. Eso es gratis también, como lo otro. Mira. ¿Es gratis así? Ay, ay, ay. Venga, dele, dele, vamos allá. Nunca se ha pagado así. Por adelantado. Por adelantado. Eso no fue la historia que yo escuché. Yo soy el que le debo a él. Ah, bueno. ¿Por qué? ¿Por adelantado? Yo hablé con él y esa no fue la historia. Por adelantado y en ecológicos. Y en ecológicos. Verdes. Sí. ¿Qué te motiva entonces venir al país a crear una plataforma? También te acusan de que busca fama, busca sonido. ¿Cómo? Me había encuerado, había hecho bailar. Pero uno le diga dos preguntas para que él pueda, no se hagan locos con una de ellas. Lo primero, ¿qué te anima a formar una plataforma? No. Tú andabas buscando fará. No, 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 no. Eso es que yo vengo trabajando con Mamola hace como 5 o 6 años ya. ¿Y haciendo qué con Mamola? El viejo que lo agarran, no sé si se pueden, ustedes mutean ahí, yo les voy a decir, lo agarran y lo botan como un perro de telemicro. Entonces cuando votan a Mamola, yo como todo el mundo me crié viéndote a ti, el papá mío se crió viéndote a ti a Mamola. Gracias, gracias. Y entonces... A Mamola el abuelo tuyo. Ajá. A mí tu papá. Mi amor. Entonces, yo agarré y dije, mira, llame al viejo, el viejo lo cogió, el viejo pasándola de caír, le quitaron todos los anuncios. Y de ahí yo le dije, viejo, no le pare, vamos a trabajar. Y comencé a mantener el viejo, le dije, vamos a hacer un programa. El viejo duró dos años en esa chelcha, buscando local y vaina, nunca lo encontró, pero yo le pagaba mensual. Y después yo le dije, viejo, me está tumbando. Entonces voy a agarrar y dije, voy para allá y voy a poner una plataforma y lo vamos a hacer así. No, pero espérate, para que no quede mal ahora el nombre de Mamola, porque ya que tú destruiste el análisis jocoso, no es justo que también destruyan la imagen de mis hermanos compañeros. Feliz me sentí. Primero desde allá, tú pasaste un tiempo haciendo con Mamola el programa. Sí, por Zoom, por Zoom. Exacto, él desde su casa y tú desde Estados Unidos. Sí. Y es luego de que la cosa como que estaba funcionando, decides venir al país y establecer la plataforma. establecer la plataforma. así como lo decimos. Entonces, cuando estoy con el viejo, hay talento, hay muchachos que le dimos la oportunidad. Era una femenina y un chamaco que estaba ahí. Estaba el muchacho, Mamola, la tuya, y no sé si había algo más. Diacho, este tipo, ey, este tipo es freco. Se le aplica, Manolo. Ey, qué freco este tipo. Otro sanguinario. Uso después de otro. Es un ciclón batatero. Además, se le aplica. También. Se le aplica. Ay, ya. ¿Qué te crees? Tú qué crees? La tentón, hija, no. Esta chica tiene antena. Es moderna, es moderna. Si no, si no le aclaras. Ey, este tipo es freco. La pierde también. Ey, ya yo sé entonces. Los vainas personales, dale. Sí, no, no, no. Estaba la tipa ahí. Fui a hacer otra diligencia a los Estados Unidos. Yo le dije, viejo, encárgate de eso. Ahí es donde el viejo entra a Manolay. Y estuvo por allá a Karina también. Sí. Que no sé qué pasó con el viejo y después el viejo me dijo, mira, hay que hacer esto con Karina porque. ¿Canceló a Karina? Sí, canceló a Karina, canceló a Karina, canceló a Karina. Ya canceló a Manolay. Canceló a Manolay. No, a Manolay fue otro. No, no, no. Un empleado. Mamola canceló a Manolay. ¿Él estaba dónde? ¿Tú estabas en el estudio? No, es de la que está cerrado. Ey, este tipo está raro. Oye, te lo dicen y él dice, no, no fue él, Mamola que se está hablando. ¿Tú me puedes explicar eso? Estás lejos. No, lo que pasa es que como yo salí a atender a un invitado importante. Sí, exactamente. Sí, es de Mamola que estamos hablando. Sí, sí, entonces parece que Mamola le hizo caso al jefe de ustedes, a Foque, a Santiago, porque Santiago tiene, que lo tengo yo aquí el mensaje, que te lo puedo enseñar. Santiago nos mandó una, iba ahí a la plataforma y oye la exigencia del tipo, hay que sacar a Manolay. Sí. Usted es un irresponsable, Adonio, usted es un irresponsable, porque usted no me va a decir a mí, eso no influyó en nada. Ah, Mamola sí, parece que Mamola sí, porque Mamola le hambre muchísimo a Santiago. No, no, no influyó, porque fíjate que ustedes, como se entiende, como plataforma, mantuvieron una actitud radical en función de General View. Eso es válido. Ahora, ¿por qué lamentablemente se desliga de la plataforma Manolay? Generalmente porque se da una fricción, lamentablemente, entre Mamola, y entonces tú, que eres un irresponsable. ¿Cómo? Porque es que lo que tú debiste hacer es buscarle la vuelta a los dos. Yo le busco la vuelta. él saca a Manolay. A ninguno tú tenías que sacar. Bueno, buscarte la vuelta, charlatán irresponsable que eres. Pero que eso tiene ya antecedentes, Manolo, porque Mamola vive sacando, Mamola vive sacando a quien cancela. ¿Cómo usted tiene una empresa? Yo creo que en mi empresa un empleado mío me cancele a alguien, Manolo. Yo creo que en mi empresa un empleado mío me cancele a otro empleado, mi hermano. Yo no entiendo eso, Adonis, la verdad, para mí eso es inaudito. oye, que no tiene autoridad. Y eso fue por falta de autoridad. Y te va a hacer daño, Adonis, de verdad. Escucha, oye, no tiene autoridad. Escucha, escucha. Y que se va, se va usted entonces, mi hermano. Oye. Se va. Oye, oye, así que tú. Oh. No, pero me viene y dice, se va, se va, Manolo, se va. Me voy yo. Se va usted. Entonces, a ti te pidieron que partiera uno, y hermano, tú te plantaste, ángelo, párselo. Enrique se queda aquí, dije yo. Enrique, ¿qué tú sabes que fue así? Se queda Enrique. Ya no sé, se ha quedado así. Por algo está aquí. No, lo que pasa es que. Pero quien dijo eso a mí no me, porque es un rechazo el que dijo eso. Lo que pasa es que eso viene, ya Manolo lo sabe, eso viene pasando hace como seis meses ya, o siete meses. Desde que yo, desde que entró Manolai a la plataforma, que le agradezco muchísimo, se entregó a la plataforma, pasó un inconveniente. Se salió, primero salió una chamaca de uno de los, de nuestro talento, la primera, se fue. Manolai duró como dos semanas sin hablarme. Yo siendo el dueño, y yo lo llamaba y no me cogía la llamada. Yo te voy a poner ese ejemplo, que salió Enrique, que viene Manolo y no te coge la llamada, porque Enrique se fue, tú siendo el dueño. Le gustaba a la muchacha. Entonces, ¿qué hice yo? Yo se lo dije en un live, y lo digo aquí, yo le dije a Mamola, Mamola quiere mucho a Manolai, le dije Mamola, saquemos a Manolai. Gracias a Dios. Escúchame. Gracias a Dios. Es lo que yo le dije en ese tiempo. Escúchame. Yo le dije Mamola, saquemos a Manolai. Con amor y así no necesitamos a Putin. Eso fue así al principio, pero te estoy diciendo. Le dije Mamola, saca a Manolai, porque ¿cómo es posible que yo saque a una persona y tú te vas? Dice que tú dos semanas y no me coges la llamada. Cuando pasó lo de Karina, lo mismo otra vez. Ahí se quilló Manolai, no sé, se sentó mudo. Ustedes pueden buscarlo, los videos están ahí, no mienten. Y el otro día de sacar a Karina. También se estaba aplicando a Karina Manolai. También. No, no, yo no sé. Yo además sé que no, 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 pero no, este tipo un fresco, pero, no te puse. Era de jefe, Manolo, del jefe, era de jefe. No, 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 por estos tígeres. Nadie puede ni pasar cerca. Entonces, es un poste el tipo, es adhesivo. Por donde pasa se pega. No, 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 fue duro para ti pedir a Karina, Seis meses. No, ya, porque este tipo después que come, ya, ya la comida no le huele bien, ya la comida le molesta a estos tígeres después que comen, después que comen, ya sí. No, no, yo sé. Entonces, ya tenemos seis meses en esa chelcha y ya Mamola, ya, o sea que Mamola estaba cansado de eso. Mamola incluso habló conmigo y le dije, pero viejo, siéntate con él. Y el viejo me dijo que ya yo me senté con él a hablar. Incluso. ¿Cuál era el problema? Yo no termino de entender. El problema era ese que si ahí afuera tú agarras a Manolo y le dices, Manolo, eso que tú estás haciendo en la grabación está mal. Manolo no puede venir, sentarse ahí y quedarse callado la grabación entera. Ya cuando cierran esa puerta y comenzamos el contenido, el público lo que quiere es que nosotros le demos chelcha, reíno, y tú no puede hacer que tú te sientes y ustedes lo ven en la entrevista. Si ven la entrevista donde de Javi, que lamentablemente la entrevista ni me gustó, yo no la iba a subir, la subí porque Javi cogió de Santiago para el programa y entonces el manager, yo le dije, coche, yo me siento mal, si no la subo es una falta de respeto. ¿Qué pasó? Yo la subí, pero ustedes vean la entrevista, Manolo no habla la entrevista entera. Y yo le dije, Manolo, esos son los gestos que tienen al viejo así, que está cansado de eso, de que se te hable algo a ti y tú entonces te traes esa incomodidad a la plataforma y te quedas sin hablar ahí y la gente lo percibe y lo siente. Tú no entiendes que tú estás siendo muy parcial, o sea, Manolai confió en ti cuando tú lo ofreciste y él fue donde a ti y te cumplió, ahora bien. Tú sabes que a Manolai no lo quieren en ningún lado, que no sé cómo tú lo buscaste a él y con lo que tú estás diciendo, tú le estás dando la última estocada final para que nadie lo quiera ya donde quiera que vaya. Manolai tiene más ofertas, si ustedes supieran, Manolai tiene ofertas de todo el mundo. Hablador, usted lo dijo para provocar. Sí. Hablador, Hablador. Manolai hoy, 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 es el tipo con más ofertas reales. En verdad. Eso es mentira, eso es mentira, mi hermano. Uy, que tengo años con eso que yo diga. Por eso que Manolai no quiere saber de par. No, no, no. Al contrario. Pregúntale a los foques si no tiene Manolai. Más ofertas que todo el mundo. Díe, hombre. Pregúntale. Pero di un par, pero vamos a ver. Luisni. Luisni, sí. Luisni. Y lo voy a decir sin autorización de Manolai. Sí. Luisni. La máxima. Oli. A los foques. Wilson Sué. ¿Quiere más? Hablador. Sí, hay muchas plataformas que quiere caminar. Tú te estás volviendo loco. A lo que parece que Manolai se ganó un espacio, mi hermano. ¿Tú sabes por qué te digo con mentira? Manolai te lo ganó. Porque yo manejo parte de los negocios, la gente que estoy mencionando. Y antes de hacer cualquier cosa me lo consultan y luego tú me estás diciendo sobre... Hablo de Enrique. Tú te sabes porque yo no grabo. Porque yo no grabo llamadas. No me haga brabo. Oye, a que tenemos que darle a la gente, no tú y yo, oíte. No, porque te va a hablar. Esto es lo que me gusta, llegar a los sitios y que se maten todo. Se ha ganado un lugar y ahí te la muestra. No, 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 no. No bien salió, se anunció. Sí. Y yo me siento bien. ¿Y para dónde va? Esto se escucha mal, pero Manolai vio muy bien que andándole atrás a Fausto no iba a conseguir absolutamente nada. Encontró una brecha en la vaina del Chimote en la cuestión. Encontró dos locos que dijo el que lo aceptaron. ¡Pam! Y ya tú me estás diciendo que Manolai es una estrella. Yo no he dicho que Manolai es una estrella. No, es la oferta. Manolai se ha ganado un espacio en esto. en las plataformas digitales se lo ha ganado su espacio con trabajo y se lo ha ganado el espacio. Hay chisme, pero es la farándula de chisme. Claro. No, 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 güey. Él no hace farándula. Manolai es lo que ve ofendiendo personas. Y hay una cosa que se llama farándula y la otra se llama respeto y ofensa. Tú puedes adversarlo. Es un derecho que tú tienes. Se ha ganado un espacio. Sí, Enrique, Enrique. Tú lo puedes adversar. Enrique. Ahora el muchacho se ha ganado un espacio. Pero espérate, personal. ¿Por qué estamos hablando de él? ¿Por qué se trajo aquí a Donnie? El diacho. Bandido, que lo invitaste tú mismo. Lo invitaste por lo de Manolai. Ya. Bandito de Bobblecara. Enrique. Pero Manolo. Lo invitaste tú mismo. Manolo. Manolo está diciendo la verdad. Pero oye. No me hagan hablar. No me hagan hablar. Enrique. Mencionó Manolo. Entre ese grupo, ahora yo estoy chocado. Sí, sí. Aclárame tú, por favor. Es a Donnie, pero aclárame tú, por favor. Eso es mentira. A mí a veces tú también lo quieres. Eso es mentira. A los foques está detrás. Lo quiere. Hasta Juan Carlos lo quiere. Santiago confía. Lo que pasa es que Juan Carlos es un tipo muy prudente. Muy respetuoso. Santiago contrata talento. No loco viejo. Que cogen un micrófono. No, no, no. No, no. A Donnie. Vamos, vamos, vamos. Vámonos con a Donnie. Vámonos con a Donnie. Concho. Y quiero decir algo. Yo no me quiero ir aquí sin dejar los enemigos. Para mí es mi amigo. Y yo por eso los amigos no lo toco ni con el pétalo de una rosa. Dime algo, a Donnie. Hay un bajón en la plataforma con la salida porque indiscutiblemente Mamol y Manolay eran un actú bien fuerte. No, no, no. No, es que la plataforma es el team que tenemos. Mejor la ir subiendo, ¿verdad? No hace falta. No, no, no. Ande el diablo. Pero ¿y este tipo, loco? Y este tipo, este tipo no sabe que a Manolay se le importa venir aquí a la plataforma y esperar afuera y entrarle. Manolay, yo le agradezco mucho. Pasó por la plataforma. Eso es mutuo. Manolo lo sabe. Nadie conocía a Manolay. Después que allá comenzamos a coger números, todos esos videos que Manolay participaba, comenzaron a ver Manolay. Yo hablé con Manolay ayer, antes de ayer. Le dije, Manolay, aunque tú no creas, los cambios son buenos. Ahora, Manolay, lo que dice Manolo es real. Manolay tiene mucha oferta. Mucha gente le tiraron. Y yo le dije, ahora cotízate, ponte caro y quien te contrata que te pague tu cuarto y tú sigas haciendo tu show. Oye lo de Adonis, Manol. Oye lo de Adonis, Manol. Oye. Dale. Oye lo de Adonis. No, usted está acabando y a Manolay. Juan Carlos y yo le estamos diciendo la verdad, Adonis. Ey, ey, este es el valor personal. No, eso pasó con Manolay. Y Manolay está bien. Y a Manolay le va a ir bien. Manolay es mi hermano, eh. Gracias a Dios que es tu hermano. Yo lo quiero mucho. Fuera tu hermano. Para cerrar. Diablo. Para cerrar. Con razón, Kai se la envió a ver. Poco me lo hallo. Yo quiero decir algo para cerrar el tema de Manolay. Como decía Manolo, en estos momentos de esta época digital que lo que pega es la controversia. Sí. Personas como Manolay están cotizadas porque eso es lo que genera mucha controversia. Eso es lo que es. Es una persona controversial que ataca, que se o qué. Eres defendiendo lo que tú estás. Sí, 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 sí. Él lo está defendiendo. Él está ahí. Él sí que tú defiendes. Él defiende. Así pasa, yo diré que no me defiendes ningún lado. Me ataca. A mí no me defiendes. A mí tú dame piña. No, que en estos tiempos de controversia la persona que se maneja como Manolay tiene mucha cabida. Tú sabes. Porque eso es lo que genera la controversia. Un programa de pasividad y eso. Tú sabes lo que más me dolió a mí. Claro. Lo que más me dolió de eso que pasó esa situación que se dividió análisis jocoso. Ya la burla de él. Ya la burla. Porque tú y cogía. Oye, esto es mal agradecido. Pero espérate, Manolo. Porque como ya está infectado de los views y ha vuelto un ingrato. Análisis jocoso nace. Él se nutre como un vampiro de análisis jocoso. Me piden los muchachos, sobre todo Manolay y el mismo Mamola me dijo no, vamos a hacer y yo le dije claro que sí. Toda la unigencia la tiene porque no, no, pero no Manolo no, Manolo no, no Mamola la tiene allá. Porque Mamola trabajaba hace 5 o 6 años ya. Él mantiene ¿el qué? 5 o 6 años yo trabajaba con Mamola ya. Perfecto, mi rey. Análisis fue el otro día. La fórmula Mamola, Manola ¿de dónde nace? No, es análisis, análisis, claro. Entonces y yo se la cedo a ellos allá a los muchachos claro que sí. Un error. Toda la libertad. Ya la aprendió, la aprendió de eso. Un error. No, eso era un error. Te voy a decir porque era un error. Un error. Óigame una cosa que le voy a decir. No es un error porque tú tienes derecho todo el mundo tiene derecho a crecer a incrementar sus ingresos. Nada, ninguno tenemos cuarto para estar pagando exclusividad. Sí. Y además la exclusividad en este caso sería limitante. No, no, no. Claro que sí. Que trabajen en 500 sitios. Eso es que del desgaste la figura eso no existe. Lo que te desgaste la figura no tiene cuarto. Eso es desgaste para cualquiera. Ajá. Ese es el desgaste verdadero. Así que sí, me siento mal. Ahora aprovecho que tengo a Manolo aquí de lado. ¿Verdad? Al lado mío aquí a mi izquierda. Porque lo hice riendo. No, es que yo lo siento mucho. Lo siento que esa vaina se dé barato porque eso iba muy bien. Estaba cogiendo su par de views bien. Ahora yo quiero ver cómo es que Manolo lo va a hacer y que diga a quién que él va a sacar porque cuando él comience a ver esos números porque él sabe que análisis jocoso él lo sabe porque YouTube no miente los números están ahí. Él sabe que cuando tiene esas dos figuras juntas con él mismo que Manolo es durísimo los números están ahí. Ahora yo quiero ver su análisis y me voy a poner a investigar la análisis que tú estás haciendo. Ya, no te he infectado por lo vio el tipo. A ver los números. A ver los números. No el alma. El alma envenenó este hombre. Carlos, me siento mal. Oye, mal. Me siento muy mal. Gracias a Dios que se siente mal si me está feliz. Lo mato. Me siento mal. Que lo van a hacer a eso. A todos los hijos de Dios. Todo lo que sucede les pasa para bien. Sí, es bien. Olvídese. Confío. Una cosa. Dale. ¿De cuánto es la nómina? Chacho, esa nómina. ¿De cuánto es? Mira, usted está embregado con exacto. La nómina. ¿Y la monetización da para pagar todo eso? No, esa nómina. Actualmente la de ahora no da. Da. A mí no me puedes mentir porque tú sabes que eso soy yo. Yo te voy a enseñar los números después de aquí. ¿De cuánto es la nómina? Esa nómina como 200, algo así. 200 y pico. 200 y pico, sí. 200 y pico, sí. Estamos hablando de una nómina de 5 mil dólares. 5 o 6 mil dólares, algo así, sí. 6 mil dólares. Sí, 6 mil dólares. Ah, pues tú estás facturando 15 mil dólares. No, Manolo, recuerda que yo tengo mis negocios. ¿Cuál es el negocio? Allá afuera. Pues tú nos lo has dicho, ¿verdad? Soldador. Pero tú dijiste que tú soldas desde aquí. Desde aquí tú soldas. No es necesario llevar los submarinos aquí. Aquí te traen los submarinos. El Army te trae los submarinos aquí. Los parqueados. Pero estos habladores son terribles, no tienen límites. Dale, dale. Oye, que el negocio se mantiene de aquí y él es soldador. Dale, dale. Adoro. Ustedes que son una plataforma monotemática. Es el momento ya de enviar el tema. Sí, ya viene. Soltar a Santiago, de soltar al grupo. Pero, coño, yo no sé cómo nace. ¿Y cuándo tú has visto que al mango verde le tiran al maduro que le tiran? No, no, no. Es bueno que tú sepas que él es que debe responder. Las preguntas se le hicieron a él. Ah, pues está pasando lo mismo que allá. Esta es mía. Mía se pera. Míralo aquí. Mía se pera. Comparame con otra gente. Pero mía que es así. Yo le preguntaba a Carlos y mía le contestaba por Carlos. Esta gente está igual. No, 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 no. Ya va a cambiar. Eso va a cambiar. Desde que hace como una semana o dos que yo... Esa fue mi decisión. Yo tomé una decisión crítica. Oye, ¿por qué? Porque yo... Dejar de hablar del maduro en una situación crítica. No, escúchame. Yo vengo y subo una vaina de Santiago y cogió como 30 mil views. Y ahí yo tomé la decisión de decir ya no más Santiago. Ella no daba números. Pero ya le sacamos a Santiago todo lo que le iban a sacar ya. Y entonces en el caso de Gómez, tía, que ustedes recibieron incluso una citación de Gómez Díaz. Porque ustedes le entran a Gómez Díaz de una manera inmisericólica. Nosotros no. Mamola. Entra. Es el padre de la publicación. Pero le mandaron una citación a John Barry. Ah, pero es que John es fuerte. John... Entonces no es nada más... Mamola también John Barry. Sí, John también le entra. Es que... Es que... Él lo va reconociando según se lo vamos encontrando. Sí, lo van a ir. Sí, sí, sí. Y Mía Cepeda no le entra. Ya, Mía. Yo lo... No, porque no, Mía. No, Mía no le entra. No, no, no. Ni Manolay. Manolay incluso se paraba cuando hablaban de... No, lo lógico. No puede. Trabaja allá. De Guarramón, sí. Entonces yo lo que hacía... Lo mejor que hizo Manolay no entrarle. Sí. Le había entrado identificándose la plataforma. Para afuera. Lo partían allá. Y aquí también. Y quedaba ahí también partido. Coño, sí. Ve para que tú veas. Ve. Para que tú veas, Enrique, cómo son estos jefes. Suerte que él cuidó su trabajo. Si se pone a hacer coro, no, que estoy aquí. Que un profesional, si está aquí... No, Manolay siempre... ¡Bam! Le tiraba, lo partían allá y esto lo iba a desamparar como lo desamparó. Manolay... Tiene razón, tiene razón, sí. No, perdón. No lo desamparó. Ante ayer le dijo Manolay y las cosas vienen... Lo desahució, lo desvinculó. Supe toda la oferta que tiene y le dije, oye, va a estar bien, y va a romper más. Un burlón. No, Manolo, por lo que te estoy diciendo. Ya, se metió en arrogancia. Sí, sí, él tiene mucha oferta. Ahora él va a estar en otro sitio. Lo vio, lo vio, lo vio, lo vio. Lo vio, lo envenenaron. Dama dice reunirme con Santiago como tres veces y me ha pegado esa vaina, Santiago Matín. Manolay. No diga eso, no diga eso, no diga eso, Pero estamos hablando. No diga eso, Adoni. No, oye, no hay un tigre que cuando se junte con otro le dé buenas ideas, ese Santiago Matín. A mí no me la dio. Coño, pero tú te has pegado. No, oye, la idea que él me dio, oye, la idea que me dio, una oferta para Mamola para llevárselo de la plataforma. ¿Y qué ideas son esas? Mira, de que aquí le iría mejor. Oye, qué idea me dio tan brillante. De que a la plataforma le va a ir mejor si Mamola está aquí. ¿Y él tiene el contrato exclusivo contigo? El viejo sí, claro que sí. Ah, pues el viejo cobró la moña, el viejo cobró más que todo el mundo aquí junto. No lo deja crecer, Manolo, no, pero yo lo dejé con Manolo. Oye, 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 yo lo dejé así estos cuervos. Oye, cría cuervos y te saldrán a Donnie. El viejo. Bueno, está buena eso. A la Donnie, hablando de Viu, yo sabía que tú ibas a, que se iba a tocar el tema de Santiago y de que solo hablan de él. No, ya no. No hablamos del buque. Yo te trajo una propuesta de siete, para que tú sueltes a Santiago, siga creciendo, hagan lo que ustedes hacen, hablar mal de la gente, somos monotemáticos. Exacto, exacto. Le meta la mano a otro. Yo estoy alto a Santiago. Le meta la mano a otra plataforma. Yo tengo siete propuestas aquí que te van a hacer más exitoso de lo que tú eres ya. Vamos a darle para allá. Una, somos pueblo. Dos. Espérate, espérate, Pero yo ahora suave para disfrutar. Sí. Que le meta mano a somos pueblo. Exacto. Que se habla mal de Santiago y que le meta mano a somos pueblo. Exacto, porque hay que engancharse los algoritmos. Claro. Corrupción al desnudo. pero dale, sigue, sigue. Carlos Rubio, Nuria Piera, Alicia Ortega, el Antinoti, y por último, el análisis jocoso. Y tú vas a ver que te va a ir bien. Ay. No. Oye, y tú vas a ver que te va a ir bien. Vete a mano a Santiago. Y le va a ir bien. Y le va a ir bien. Y le va a ir bien. Mira, yo, yo aprendo a John Berry, yo iba a hacer un one-two con Manolo, pero Manolo no, Manolo no, no, así, Manolo es muy frontal. Si somos enemigos, somos enemigos, Manolo no, no es hipócrita él. No, Manolo, tú lo sabes, Carlos, que Manolo no es hipócrita. Es un tipo sincero, real. Yo le dije, vamos a hacer un one-two de la plataforma para acabarlo a él, pero Manolo no se presta para eso. Adores, que el tipo está infectado, habla con cianuro en la lengua. Cuando un individuo vende una relación con un travesti, que por cierto, dije que tú le gustas a mí. Sí, le fascinó. Y cogió el cruce, después del cruce. Este tipo un ingrato. Se enamoró de ti. No, que le cogió el número allá. Pasa el número, y mira aquí cómo habla de ella. Vender una relación con un travesti para generar view, Manolo. Eso, Le cayó bajo. Eso. Pero cuadrenme estos números. A ver, si esa nómina, solo la artística, llega como a 200. Tiene un personal técnico también. Sí, hay personal, mira uno aquí, el tío mío. Tiene un personal técnico. Sí. El mismo asustado. El editor. El editor. El del sonido. La nómina fácil del sonido. ¿Hay un déficit entonces? Ahí pongo yo de los bolsillos míos. De los bolsillos tuyos de soldad. De soldad. De soldadura. Soldad. Sigue soldad. Claro, pero la soldadura sigue a dinero en Estados Unidos. Esto es de ella Google y pregunta, ¿cómo está la hora? ¿Qué te van a decir? Atención, Ministerio Público. De soldadura. Él fauna en su bolsillo para mantener esa plataforma, porque él quiere. No solamente eso, Manolo, sino, oye donde llegue el hombre, viene con un estudio nuevo, Manolo, también. Sí. También va a ser un estudio nuevo. Viene con un estudio nuevo. Esto, esto es un niño esteta para lo que vamos a hacer ahora. P1, ya, yo te voy a llevar, y a este que habla mucho también, P1 gigante, porque ustedes están con el tema de la P1, una vaina gigante que cubre el estudio entero. Mesa, la instalación va a ser un edificio, que por cierto, ahí, lo mínimo que tú vas a pagar son 2 mil o 3 mil dólares. De, de, para rentar. Pero te puedo dar una sugerencia. Dale. No copien los otros estudios. No, eso fue lo primero que yo dije, wow, voy a tener que usar otros colores, porque, porque si me han acabado por eso. Esas cosas redondas ya, con el logo en el centro. No, no habla así de Wilson, no habla así de Wilson. De Wilson, no habla así. Juan Carlos nos metas ahí en esa línea. Y a Luis, ya chete tigre, ya. Te dejan solo, se unen los otros, y tú te quedas fuera. Él sabe que es así. Sigue ahí. Mira, hablando mal de Luis, amigo mío Luis. Ah, pues toquen ya, vean este video después. Viste, que le acaban la mesa de Luis. El tipo ese. Wilson Sweat. Ah, y Wilson, el hecho que tiene su mesa. Wilson Sweat, no Luis, Wilson Sweat. Y Luis, y Luis también, acabando a Luis, claro. Él se une, porque tú sabes que el tigre, el jefe del coro de amanecer, entonces se dice que vas a, ¿quién va a sustituir ahora a Manolai? ¿Con quién? Ah, no, ustedes lo van a ver en el video, hoy va a salir un video, hoy va a salir un video. Esto no sale hoy. Bueno, cuando salga, en esta semana, va a salir un video, para cuando tú decidas lanzar esto. Ya ves, ya tienen un sustituto. Hay un sustituto, y cuando ustedes lo vean, ustedes van a decir no, pero el tipo está. Otro rechazo. Yo espero que cuando, ay, y es de aquí, de esta plataforma, de esta vaina entera. Ya tú sabes. Amigo de ustedes, full y toda la vaina. Amigo de la plataforma, no es que está aquí. Bueno, está aquí, y le prestan la, no sé en qué piso está, la real, la grande, o sea, la del hombre, la plataforma del hombre, se la apretan para el promocionario, así toda la vaina, y hacer de todo y todo lo que quieran. ¿Cómo? Está botado. Ramón Tolentino. No, yo no sé. no, no. Ustedes lo van a ver de aquí. Se la apretan. Ah. No, no, que él puede hacer, Enrique, él puede hacer, yo creo que ha mandado a Enrique a trabajar. Pablo Casar. No, no, no. A ti te ha puesto a trabajar. Yo recibo órdenes de dos gentes. Enrique te ha puesto a trabajar. De dos gentes. Yo recibo yo. Y uno de esos es ellos, dale. No. Dale. Y uno es hembra. No, 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 no. Ustedes van a ver de aquí, de la plataforma. Esto es un caballo de Troya, esta plataforma. Señores, pero increíble. Sí. Oye, oye lo que dice esto. Este es como la calcón. Pero increíble, señores, que a todo esto, no tenemos claro qué es lo que el tipo va. Ajá. De dónde el tipo saca los cuartos. La finanza, la finanza llegó ahí. La finanza se murió. Ahora saca dinero grande que contratan figuras para una plataforma pequeña que él mismo dice que la monetización anda como por 5.000 y 6.000. No, yo dije pago de ahí. Y que el otro lo pone de su cuarto. Sí. De su bolsillo. Mi trabajo. Soldando. Soldando. Pero tú estás viviendo aquí a donde. Ah, yo voy. Le traen los submarinos los traen aquí a su casa. Aquí en el bueyero. Y en el nacer, en el nacer en su casa, él se pasa a soldarlo. Los submarinos. Señores, teníamos una idea de un programa financiero y eso. Sí, no, ya esto se dañó. Llegamos hasta la soldadura. Esa es la parte que está oscura, la finanza de él. Esa es la parte que oscura. ¿Qué hace, Carlos? ¿Qué hace Enrique aquí? ¿Es para sustituir a Manolo? No, un trabajo. Manolo tiene su función. Manolo no tiene sustituto. Manolo. Manolo no hay sustituto para Manolo. Te lo va a decir como el viejo en una esquina que lo van poniendo. Así que el viejo dice allá, cuando tú comienzas a ver un integrante de la plataforma en una esquina, es por ahí que se van yendo. Mira, Manolo, cuando tú eres un cuarto bate, te ponen a batear de noveno. Y bateas como cuarto bate. Ay, cuando tú eres un noveno bate, te ponen a batear de cuarto. Y batea como noveno. Bueno, habló Manolo. Señores. No es la posición. Es el bateador. Ay, habló Manolo. Adoni, gracias viejo por compartir estos minutos. Hice mi cumplido, que todo el mundo quede enemigo aquí. Así que ya. Ya. Me tiran. Ya lo sabe el Armi, espere. Sí. Sigue le mandando a los submarinos, para que lo sigan aquí. A la casa. Es la suerte en su casa. Yo te lo sabe. Así que, Carlos, gracias. Gracias a ti. Gracias por hablar de finanzas. Gracias. Imagínate. Ay, señores, nos vemos en la próxima entrega de su programa Finanza con Humor. Gracias. Gracias. A la próxima entrega de su programa